Si el partido terminaba empatado, nadie hubiese calificado ese empate como una injusticia. Pero el único que marcó un gol fue Boca y después administró los tiempos como para tratar de quedarse con ese resultado que ahora festeja. Ya se fue River. Este es el cántico de los muchachos de Boca. Neubels, único líder del campeonato con 23 unidades. San Lorenzo que igualó tiene 20. Boca que ganó ahora tiene 19. Arsenal que tiene su encuentro pendiente mañana en Santa Fe frente a Colón tiene 17. A ver, señoras y señores, la felicidad es de Boca.